¡Cámbale! ¡Cámbale! Pone en la valladería que tú tenías. Sí, ahí, ahí, ahí. Lo que se ve en la calle... Yo no recuerdo porque hablo con un grupo de chulos aquí en el... ¡Cámbale! ¡Cámbale! ¡Mira tu mozo! ¡Cámbale! 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 Otra mano que está ligada... Otra tirando nada... ...y no están tirando nada... ... Pyro, 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 Pyro a 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